¡Arsesinos! ¡No nos vamos a ir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El gobierno cuando se enlaje de la presidenta, ustedes no van a impedirle para él, señores! ¡Hoy los defienden! ¡Y mañana se va a pasar con ustedes! ¡Sin embargo, seguirán siendo sus hijos que van a ir a la secuestra! ¡Aca los propios señores! ¡O de dónde aprendieron a leer ustedes ya escribir! ¡No, hermanos de un maestro! ¡Que hoy lo quieren saciar! ¡Que hoy lo quieren quemar con los pinches de gase de primógeno! ¡Esta es la educación que recibieron ustedes, a sus maestros! ¡Asesinos! ¡No nos vamos a ir! ¡No nos vamos a ir!